Amor Amor, ya no me hagas esperar Me olvido el momento en que tú y yo Vivimos esa noche de pasión Amor, hoy solo pienso en ti Creí que solo una aventura fue Pero siento algo más por ti Quisiera volver a verte mi amor No puedo esperarte a ver por favor Lo que pasó en esta noche mi amor Fue más que pasión, fue más que amor Amor, desde esa noche Estuvimos juntos No te puedo olvidar Y yo te sueño tanto amor Que quiero estar otra vez contigo Amor Amor Ya no me hagas esperar Me olvido el momento en que tú y yo Vivimos esa noche de pasión Amor Hoy solo pienso en ti Creí que solo una aventura fue Pero siento algo más por ti Quisiera volver a verte mi amor No puedo esperar Ya ven por favor Lo que pasó en esta noche mi amor Fue más que pasión, fue más que amor Quisiera volver a verte mi amor No puedo esperar Ya ven por favor Lo que pasó en esta noche mi amor Fue más que pasión, fue más que amor Fue más que pasión, fue más que amor Fue más que pasión, fue más que amor Lo que�ieda Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Para ti Yo siempre fui un perdedor Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador Cuenta gris que su dolor Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar Tudor, que cambies algún día, porque una vida vacía, llenaste de vanidad Tudor, que cambies algún día, porque una vida vacía, llenaste de vanidad Si para ti, yo siempre fui un perdedor, un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, vuelta al gris, que es su dolor Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar Tudor, que cambies algún día, porque una vida vacía, llenaste de vanidad Dudo, que cambies algún día, porque una vida vacía, llenaste de vanidad La energía de la música La energía de la música Sigo esperando que te vuelvas A el lugar donde estuvimos Aquella noche que juraste que me amabas Aquella vez que entre lágrimas decías Que era yo, que era yo, que en tu corazón amabas Y sin saber, en tus palabras creí Y te sigo esperando Con solo dos palabras, que salieron de tu boca Con solo dos palabras, que salieron de tu boca Con solo dos palabras, que salieron de tu boca Con solo ver tus ojos, me cegaste Y con sentir tus manos, me atrapaste En un juego, que tú misma creaste Con solo dos palabras, que salieron de tu boca Con solo dos palabras, que salieron de tu boca Con solo dos palabras, que salieron de tu boca Me cegaste y con sentir tus manos me atrapaste En un juego que tú misma creaste En un juego que tú misma creaste En un juego que tú misma creaste Tú lo quisiste así cuando te fuiste Sabiéndolo muy bien cuando te amaba Que tiene que ser el sufrimiento para poder saber lo que se quiere No puedo yo saber si mi destino Tiene que ser así por tu cariño No me vengas a ver no me interesa No me supiste amar siempre has mentido O te quieres culpar de tu fracaso Sabiendo que otro amor cortó tus pasos Y aunque estés confundida Te seguiré amando No me vengas a ver no me interesa Siempre has mentido Hoy me quieres culpar de tu fracaso Sabiendo que otro amor cortó tus pasos No me vengas a ver no me interesa 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 Con mis falsas promesas Perdón, perdón te pido Solo quería amarte Y no lo he conseguido Amor, amor, no sé qué está pasando Lo nuestro no funciona Debemos terminar No sé si fue querernos mucho Tal vez fue el amarnos tanto Pero hoy no siento nada Y es mejor decir adiós Lo siento por haberte mentido Por haberte engañado Con mis falsas promesas Perdón, perdón te pido Solo quería amarte Y no lo he conseguido De San Miguel Chumetla Para el mundo De Ogua Oye, sonidero Esta es tu cumbia Si llegas a saber Que aún te sigo esperando Preguntarás por qué Preguntarás por qué Si han pasado los años Tal vez se te olvidó Tal vez se te olvidó Lo que ante Dios juramos Y no entiendo por qué Y no entiendo por qué No quiere recordarlo Ni la distancia de borrar Todo el amor que yo te di Y sé que allá donde tú estés A tus oídos llegará A tus oídos llegará Porque de mí te acordarás Nunca sacaré de ti podrás Aquel pasado tan feliz Y sé que añorarás volver Ernesto, Galindo, esta es tu cumbia Ni siquiera un adiós Te atreviste a decirme Y yo no sé por qué Fue que lo decidiste Y es que te seguirá La sombra del pasado Y ni el tiempo jamás Te ayudará a olvidar Lo que ante Dios juramos Ni la distancia de borrar Todo el amor que yo te di Y sé que allá donde tú estés A tus oídos llegarás Porque de mí te acordarás Nunca sacaré de ti podrás Aquel pasado tan feliz Y sé que añorarás volver ¡Gracias! 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 De San Miguel Chometla Para el mundo De Owa No sé cómo ha pasado Pero estamos solos tú y yo Solos para querernos Y entreguernos con gran pasión Eres más sensual de lo que pensé Me sentí muy bien al tocar tu piel Nos acariciamos muy suavemente Corro tu cuerpo Con mis labios Es un paraíso El que yo siento Y al entregarnos De mi amor Música 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 Nos acariciamos Muy suavemente Corro tu cuerpo Con mis labios Es un paraíso El que yo siento Y al entregarnos De mi amor Música 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 Comisión, limitan mis emociones, molestan mi sonrío, me hace sentir insegura, me siento tan infeliz Vas formando un abismo, voy sintiendo distante, entende que soy sensible para sentirme feliz Tienes que comparte, que la vida es así, todo es con libertad, para poder seguir, el amor de los dos No quedas el final, y hasta la eternidad, por lo que te dé amar Y aunque sigas así, te seguiré amando ¡Gracias! Quintan mis emociones, molestan mi sonrío, me hace sentir insegura, me siento tan infeliz Yo soy así, seré siempre, te juro que a ti te quiero, no dejes que el egoísmo, termine con nuestro amor Tienes que comprender, que la vida es así, todo es con libertad, para poder seguir, el amor de los dos No quedas el final, y hasta la eternidad, por lo que te dé amar La energía de la música, te lo proyecta Teoma Y para todos, los sonideros de México La energía de la música Teoma 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 Si supieras lo que me pasó por ti Que ya no me importa que no esté muy bien Me he quedado sola por luchar por ti Sé que fracasé y ya me resigné Aún te sigo queriendo No puedo No puedo No puedo consolar No pienso en otra cosa Tan solo estar contigo Una copa de licor Ando tomando por ti Me haces falta tanto amor Que llorando estoy por ti Música 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 Si supieras lo que me pasó por ti Que ya no me importa que no esté muy bien Me he quedado sola por luchar por ti Sé que fracasé y ya me resigné Mi vida la dediqué a ti, pero ahora que no estás Siento que todo se acabó Escucha lo que te digo Que si aún me quieres, ya no me hagas sufrir Una copa de licor Ando tomando por ti Me haces falta tanto amor Que llorando estoy por ti Una copa de licor Ando tomando por ti Me haces falta tanto amor Que llorando estoy por ti Música La energía de la música 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 ¿Cuál es la razón? ¿Crees poder convencerme por tu decisión de querer renunciar al amor que yo día con día te entrego por ser la mujer? Música Te pido lo que dices Música Quisiera gritar para hallar respuesta ¿Qué quieres buscar? Teniendo tan cerca la felicidad Que los dos buscamos Yo soy tan feliz Esa es la verdad Porque me haces daño Música Laurita Guevara Música 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 Baila mi cumbia Música Música ¿Cuál es la razón? ¿Crees poder convencerme por tu decisión de querer renunciar al amor que yo día con día te entrego por ser la mujer? Música 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 Que los dos buscamos, yo soy tan feliz Esa es la verdad, porque me haces daño Esa es la verdad, porque me gusta Mujeres que presionan a los hombres, mujeres que venden su amor Usan su belleza pa' atraparnos, nos hacen creer en su amor Un día se enamorará, y así les van a pagar Entonces van a saber, cómo se sufre el querer Te enamorarás, te traicionarás, y vas a sufrir, y vas a llorar, y vas a pagar Todo ese dolor que tú me causaste, mujer, y te sorprende Te enamorarás, te traicionarás, y vas a sufrir, y vas a llorar, y vas a pagar Todo ese dolor de amor De frente a mí, te saluda La energía de la música Mujeres que presionan a los hombres Mujeres que presionan a los hombres, mujeres que venden su amor Mujeres que venden su amor, usan su belleza pa' atraparnos Y nos hacen creer en su amor, y nos hacen creer, y vas a llorar, y así les van a pagar Entonces van a saber, cómo se sufre el querer Te enamorarás, te traicionarás, y vas a sufrir, y vas a llorar, y vas a pagar Todo ese dolor que tú me causaste, mujer, y te sorprende Te enamorarás, te traicionarás, y vas a sufrir, y vas a llorar, y vas a pagar Todo ese dolor, amor Brando, Isaira, te saluda tu papá Te enamorarás, te enamorarás, y vas a pagar Te enamorarás, te enamorarás, y vas a pagar De lo que sientes corazón, no sufras, deja el orgullo, ya que más da Si te engañaron, déjala que el tiempo haga que comprendes y se arrepentirá Si no vuelve tienes que olvidarla, no recordarla, ya que más da Son de las cosas que hay en los amores, siempre traen dolores, pero pasarán Son de las cosas que hay en los amores, siempre traen dolores, pero pasarán